Buenas tardes amigos, un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente aquí en este humilde canal, la octa de carrizos tamborileros, el profe Daniel López Jiménez, un servidor de aquí del municipio de Tacotalpa, del estado de Tabaja. A continuación voy a, más que interpretar, voy a practicar el zapateo el peje lagarto, un zapateo muy reciente que hemos sacado aquí con los compañeros de la marimba. Espero y les vuelvo a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.